Cambiamos el ámbito de la información, más de 200 colegios fueron beneficiados con las subvenciones económicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Más de un millón de soles se entregó para la compra de computadoras. 262 colegios de toda la provincia de Trujillo recibieron un millón 283 mil soles del programa de subvenciones que puso en marcha la Municipalidad Provincial de Trujillo el año 2008. Cada institución recibió 5 mil soles. La ceremonia oficial se desarrolló en el Teatro Municipal. En el dimanche invitamos a la directora Sánchez Valdivia María Cecilia. Tienen que invertirse en la esencia de lo que es los peruanos, el ser humano. Con el dinero autoridades podrán comprar computadoras e impresoras para mejorar la enseñanza en distintos niveles, inicial, primaria y secundaria. La comuna trujillana espera apoyar económicamente a un total de 300 instituciones educativas, tanto tecnológicas como pedagógicas, de los 11 distritos de la provincia. Muy felices, muy contentos de poder recibir lo que nos ha dado el señor alcalde para poder avanzar en nuestra educación. Feliz, contenta porque el alcalde nos ha dado lo que le hemos pedido. Cabe indicar que la Municipalidad Provincial de Trujillo ofrece enseñanza gratuita a niños de escasos recursos a través de 50 jardines municipales. Se espera que en el 2011 el número de locales se duplique para beneficiar a más pequeños. Aproximadamente atendemos a 1.300 niños y no solamente a los niños, sino también a sus familias, ya que tenemos el programa de escuela para familias, en la cual tenemos atención directa con los padres de familia. La subgerente de Educación de la Municipalidad, Evelyn Rojas, brindó estas declaraciones luego de anunciar un programa de actividades por el Día del Maestro a celebrarse el 6 de julio. En esa fecha se realizará una misa central, luego una función de gala y culminará con un almuerzo de confraternidad para los docentes. Gracias.